...es Gennaro Colucci, la primera posesión que corresponde al ACB, juega, jugaba Pritchard, lo hace con Joe Arlaucas, el balón que le llega a Middleton, la primera falta personal, Terry Teagle, en el 5 que presenta la Liga ACB están Middleton, máximo anotador de la temporada, Arlaucas que es el tercero y Pritchard que es el cuarto, ahora mismo hay 3 de los 4 primeros anotadores de la Liga. Interesante los emparejamientos que se van a ir cifrando, fíjense ustedes Volkov frente a Arlaucas y fíjense ustedes Dawkins frente a Sabonis, no tendrá desperdicio ni un solo instante de este partido. Primer punto convertido por Darrell Middleton, recuerden el jugador más valioso en la temporada regular de la última campaña y que en esta está también realizando una gran actuación ahora en el Caja San Fernando. Lanza el segundo tiro libre, lo convierte, la primera ventaja corresponde a la ACB, 0-2. Rápido el lanzamiento de Teagle, el rebote acaba en las manos de Sabonis, buscando el contraataque con Pritchard, por la izquierda corre Middleton, ya está Arlaucas delante, Pritchard ve el camino y que canasta acaba de conseguir el jugador del Cáceres. Tremendo, cambio de ritmo, bote entre las piernas y finalización con una bandeja con su mano izquierda, tremendo lo que ha hecho ahora Pritchard. Esperemos que los representantes de la Liga estén hoy por la faena, lanzamiento de Terry Teagle dentro. Ayer fue muy criticada especialmente la actuación de los que intervinieron en el concurso de mates. Buscaba la penetración Pritchard, falta personal, la primera de Diorjevic. Pues se la queda Alexander Volkov. Ponía la mano por detrás ahí Diorjevic pero ya había tocado Volkov. Sí, anteriormente incluso Danilovic también había puesto la mano, todos han metido ahí sus brazos para intentar interceptar la entrada del base del Cáceres. Tiros libres para Kevin Pritchard, jugador que ganó la Liga Universitaria con Kansas en el año 88. Segunda ronda del draft. Este jugador estuvo la pasada temporada en los Celtics. Salida explosiva del equipo del ACB que toma una ventaja. 6-2 en el marcador, Volkov hace un gran reverso, llega a la canasta, el balón no entra, el rebote para Sabonis, Pritchard. Arlaucas para el triple, se levanta y adentro. 2-9, ya que hoy actúa por una deferencia especial como equipo local el conjunto de la Liga. Ahora Sabonis lanzó el balón a Middleton, no hubo conexión entre los dos jugadores, recupera el balón el conjunto italiano. Gorilla Dawkins, el balón taponado por Sabonis. Qué efecto de intimidación frente a nada más y nada menos que Dawkins, el que ha hecho Sabonis. Volkov. Sigue Pritchard intentando entrar y romper la defensa a base de penetraciones. Y buscando la tabla, Tiguel. Tiguel que parece que ha puesto una señal en el suelo para decir desde aquí y a tablero. 4-9. Y ahora Pritchard buscando un ataque posicional más lento. No es fácil que en el poco tiempo que han trabajado juntos y con tanta amalgama de estrellas puedan tener muchos ataques posicionales claros. De ahí que quizá pues el contragolpe o ataques en poco tiempo consumido o dejar situaciones como esta en la que Sabonis ha intentado inspirarse es lo que se buscará en el discurrir del encuentro. Volkov no supera a Sabonis que por segunda vez le cortó el paso. Asiste Arlaucas. No vale la canasta falta personal de Diorjevic. Qué pase de arriba Sabonis. Hay que descubrirse hacia esa faceta de este hombre, el Real Madrid. Observen en esta toma extraordinaria. Eso es muy difícil, señores. Meter ese pase liftado cruzando todo el campo para que lleguen las manos justas del atacante y no del defensor que está delante. Eso es muy difícil. Pritchard. El partido ha empezado con escenas brillantes, que es lo que se espera de un enfrentamiento de este tipo. La asistencia de Sabonis llega a Pritchard. Este se da la vuelta. El rebote de Middleton. Tendrán que espabilar los italianos y darse cuenta de que esto va más en serio de lo que ellos se pensaban. Han sacado un equipo muy pequeño. Piensa que Terry Teagle está enfrentado a Middleton. No tiene ninguna posibilidad de sujetarle en uno contra uno y menos en rebotes. Cuando el jugador del Caja San Fernando de Sevilla va al rebote de ataque. Vamos Sabonis. Absoluto el recital de Arvidas Sabonis. 4-13. Nueve puntos de ventaja para el equipo de la ACD. Que ha entrado mucho más rápidamente en el partido que sus rivales. Danilovic. El rebote de Middleton. Arlaucas pica el balón para que Winslow trate de hacer canasta. Falta personal. Final de Danilovic. Cambio. No, tiempo muerto solicitado por la pareja de entrenadores del equipo de la Lega. Número 5, Andrés Tardner. Y deja el marcador en 6-14. Después de que haya conseguido una máxima ventaja de 10 puntos el equipo de la ACD. Está utilizando como movimiento de Tardner. Winslow. El balón queda suelto. Decía que con movimiento de ataque posicional el equipo de la ACD está empleando un movimiento clásico en el Juventud. Con Lolo Sainz, con dos bases atrás. Cruzándose sobre un poste alto, en este caso Sabonis. Tiguel. El lanzamiento es de dos. El rebote vuelve a sus manos. Pero le entrega equivocadamente a Tardner que se va como un cohen. Se ha confundido y le ha dado el balón. Que vuelve a ser para el equipo de la ACD. Más cambios. Darren Day y Dino Raja entrarán ahora a jugar por la Lega. Cuando Middleton y Arlaucas no se entendieron. En ese alley-oop que buscaba el jugador del Taugrés. Se sienta Dawkins. Y también Tiguel. Y ahí está Darren Day. Que nada más salir hace esto. Fenomenal jugador ex-Excavorini. En estos momentos jugando en la Liga A2 en Ticino. Pero un jugador de gran calidad. Y no menos que Volkov. Que ha revolucionado como ayer comentábamos. El baloncesto en Calabria. Llevando a ese equipo a cotas muy altas en la clasificación italiana. Habrá tiros libres para Alessander Volkov. El primero ya está dentro. Y el segundo también. Winslow. Joe Arlaucas. El balón para Sabonis ha ganado ya la posición. Y adentro. Doblando el equipo del ACB al de la Lega. 20-10. Darren Day. Queda corto. Sale Winslow al contraataque. El balón que no pasa por las manos de Turner. Porque está haciendo Winslow funciones de base. Ahora sí. Turner ha encontrado pasillo. Están desarbolando en todas sus acciones. Fíjate el porcentaje anotador. Mientras ahora con esta canasta son 4 de 12 para el conjunto italianizado. Son 8 de 13. Con esta 9 de 14. Turner. Para el conjunto del ACB. Está jugando Turner. Unos minutos explosivos. El jugador del core nourense. Se ha dado cuenta Alberto Bucci de eso. Y va a sacar a Wormann. Precisamente jugador de su equipo. Escavoline de Pesaro por Giorgiovic. Jugador de 26 años. Un 88 el que entra ahora. Wormann. Precisamente el que tiene el balón ahora. Conecta con Danilovic. Este ha encontrado pasillo. Adentro. Turner. Rápido. Para Arlaucas que lo ha dejado solo para el triple. Esta vez se salió. Dale. Al otro lado sobre Volkov. A Volkov se le va el balón. Lo recupera Sabon y lo saca para Turner. Por delante está Winslow. Recibe Arlaucas. Middleton. Anticipación de Raja. Recuperación de Arlaucas. Se va Dale. Pero está ya fuera de la pista. Lo veo más motivado a Dale. Normalmente Pesaro es un jugador que le costaba entrar en marcha. Ahora ya digo jugando en la Ticino de Siena. Es un hombre que está llevando también a su equipo a un intento de meterse próximamente en la A1. Pero es un jugador que parece que está aquí mucho más mostrado. En ataque Winslow derribó a su defensor. Como detalle anecdótico hay que decir que los cuatro entrenadores de aquí presentes, sus equipos respectivos están participando en la Liga Europea. Escavolini de Pesaro con Alberto Bucci. Enor de Boloña con Ettore Messina. Y por parte nacional Lolo Sainz con Juventud. Y Miguel Ángel Martín con el Estudiantes. Ha entrado Slater en acción. No vale la canasta. Ha habido falta personal anterior de Sabonis. La entrada de Slater se ha producido por Middleton. Y se mantienen los 10 puntos de ventaja para el equipo ACB. Wormann. Rebote para Volkov. Tapón de Sabonis. Conseguido. Conseguido. Saca el balón Ricky Winslow. Turner con una bala. Winslow. Slater. Y falta personal de Raja. Dos tapones seguidos. Uno a Danilo Vich. Y el otro a Dino Raja. De Arbida Sabonis. Que continúa con su inmejorable estadística. Al menos en cuanto a rebotes y tapones se refiere. Mucha más velocidad en el equipo de la ACB. Mucha más velocidad es cierto. Y sobre todo mucha más efectividad. Mientras sigan metiendo como el porcentaje que llevan ahora. Nueve canastas de 15 intentos. Y al contrario. Cinco de 15. Pues van a poder mantener esa ventaja. Vuelven a los 12 puntos. 14-26. Se han jugado ya siete minutos de la primera parte. Wormann para el triple. Dio en las manos de Arlauca. Se fue fuera a jugar a la Lega. Este tipo de lanzamientos que no esperas. Rechazado como ha sido por el tablero. Sin tocar ni aro ni nada. Se lo ha encontrado absolutamente encima a Raukas. Y lo ha perdido. Se sienta Danilo Vich. Entra Pace Mannion. Que está ahí en la línea de fondo. Mannion es jugador del Clercantú. Raya aprovecha el bloqueo de Volko. Y anota. Tarner con una serie de cambios de ritmo impresionantes. El balón para el triple de Saboni. Rebote para Dino Raya. Que se trata de sacar sobre Wormann. Pero el trabajador es más bajo de donde fue el balón. Sí. No es tampoco muy corriente. Normalmente Wormann espera el pase más cerca. Esta vez ha intentado salir en el contragolpe. No ha habido mucha precisión desde luego en el pase del croata. Entra Harold Presley. Se sienta Winslow. Y hay tiempo muerto. La mascota más famosa del Bolívar de los Phoenix Suns. Lo hace con Slater. Presley. Turner. Slater. Lanzamiento y adentro. Manejado muy bien ahora este movimiento ofensivo. Muy ordenado. Buscando buena posibilidad. Recientemente el jugador de largar huesca. Slater. Lo ha cumplido. Saca rápido Sabonis para el contraataque de Turner. Se encuentra Raya. Ahí arriesga inútilmente en un lanzamiento individual. Dey. Perfecta la asistencia sobre Wormann. Muy bien. Mirando a un lado. Pasando al otro lado. Ha aguantado hasta ver cuál era la decisión de Sabonis para el cambiar. 18-28. Y el próximo en entrar será Oscar Smith Becerra. Como ven, los recambios son siempre por jugadores excepcionales. Atención al gancho de Sabonis. Y eso que no había conseguido mucha ventaja en su posición al respecto de su defensor, pero ha sabido terminarlo muy bien con ese gancho. Problemas para la Lega que ha perdido el balón. El contraataque. Está el balón en poder de Slater. Turner. Sabonis de 3. A tabla. El tablero. Pues si este partido necesitara un jugador más valioso en lo que llevamos visto, no habría discusión que ese es Sabas. Porque lleva una estadística impecable. 9 puntos. 3 de 3 en tiros de 2. Un triple. 8 rebotes. Y ahora ha forzado la falta personal de Dino Raja. Entra Oscar. Se sienta Polko. Entrará también Savage. Pero eso ya quedará para una próxima acción porque el juego se ha reanudado. Arlaucas ahora no puede controlar. Ahora se hace pública en el Palacio de Deportes la estadística de Sabonis cuando ha fallado su primer triple Oscar. El rebote es para Presley que trata de sacar el contraataque. Lo hace de esa manera que jugar ha hecho Presley pero no ha acabado en canasta. Él mismo entra al rebote y fuerza la falta personal. Qué cambio en el momento final tan bueno había de ese Faro Presley. Está dominando el conjunto español efectivamente el rebote defensivo. Lo está dominando porque el equipo italiano, digamoslo así, italiano y español para centralizarnos, está fallando muchos lanzamientos. Y con Sabonis ahí abajo fallar muchos tiros significa tener pocas opciones de segundos tiros. Y por tanto dejar que tu rival tenga acciones de contragolpe. Donde están demostrando los creadores del ACB mucha versatilidad. Diferentes finales con hombres grandes que apoyan muy bien con velocidad y bien conducidos por Turner. Se fue Worman, puso la mano a Turner. Falta personal. Sabonis ha dejado su lugar a Savic después de haber conseguido en menos de 10 minutos 9 puntos y 8 rebotes. Y ahora entra el triunfador en el concurso de mates de ayer, Chandler Thompson por Joe Arlaucas. Dos jugadores del Coren en pista ahora, el Coren Orense, por el conjunto del ACB. Uno del Barcelona, uno de Juventud y uno de Largal Huesca. Y mucha movilidad en el banquillo, en ambos banquillos. Son 10 los jugadores que han intervenido por cada equipo. Tarner con Presley, Slater. Fíjate que no hace falta mucha organización táctica para los ataques posicionales. Tienen todo suficiente calidad, talento y visión de juego de conjunto para hacer cosas como esta incluso. Bonito el final de acción entre Dane y la canasta de Worman. Slater con Savic. Este partido, ahora hay un triple de Presley, ahí está. Este partido ofrece la posibilidad de ver en acción a jugadores serbios y croatas compartiendo equipo. 17 puntos de ventaja ha tomado ya el equipo del ACB. Hombre, si será importante este partido que ayer compartimos mesa en la cena con ojeadores de Sacramento, de Detroit, Houston y de Atlanta Hawks. Cuidado a Penion, a Menion se ha pasado de volada, además ha cogido el balón. No, se da por valida la canasta. Dan por valida la canasta porque había tocado tablero. Sí, han tocado tablero. Pues ojeadores de la NBA están estos tres, hay cuatro o cinco más. Sí, están los de Minnesota. Los Timberwolves. Muy pendientes de todo lo que se pueda ver aquí en este partido, lo cual deja bastante clara la idea que tenemos todos, que en la Liga Española y en la Liga Italiana juegan muy buenos trajeros. Balón para Savic ante Raja, dentro. 23, tienen los de la Liga, 40, los jugadores del ACB. Raja, que continúa su contencioso con el mesallero, sobre la posible renovación o no de su contrato. 8 minutos 53 segundos ahora para el final de la primera parte. Cuando va a entrar en juego Greg Anderson, lo haría en sustitución de Dino Raja, si convierte los tiros libres. Falló el primero, no tiene opción a más. Oscar se hizo con el rebote, ahí hay un campo atrás. Balón para el ACB. No ha habido mucho entendimiento. Me gustaría destacar también el marcaje de Slater sobre Oscar, precisamente. Un hombre que está acostumbrado en la Liga Española a defender jugadores interiores, muy duro. Este jugador que tiene ahora el balón en sus manos. Slater. Y que nos causó tan buena impresión en el partido que le dimos en Girona. Estuvo excepcional aquel día el jugador del Argal, Huesca, y ahora acaba de conseguir una buena canasta. Raja para Oscar. Ahí llega tarde. Triple. Ahí llega tarde. No le conoce. Ahí llega tarde. Esos 20-25 centímetros de separación que le ha sacado son suficientes como para que un hombre con una dinámica de tiro. Triple. Tan rápida que Oscar le con triple. La respuesta ha sido inmediata. Carol Presley de 3. 28-45. Falta personal de Presley sobre Darndale. Ahora es cuando puede entrar Greg Cadillac-Anderson. Se sienta Dino Raja. Cuya participación ha sido más que discreta. Sí, bastante discreta. Como es habitual, en los últimos tiempos en que lo vemos, o con su selección, o en algún partido del mesallero, la verdad es que todo el escándalo que hay alrededor del posible traspaso de este jugador, las cifras tan millonarias que se hablan, ya fue supermillonario su traspaso a Roma, pues luego no se trasluce en las actuaciones que tiene. Carol Presley aprovechó el rebote del lanzamiento de Savic. Conjunto de la CB domina el porcentaje de tiro, domina el rebote. Yo creo que son dos facetas determinantes para llevar muy adelante el partido. Alguien ha demostrado su calidad a Oscar. Darner de tres, da la réplica rápida y el marcador es un escándalo. 50 a 30. No tiene manías, 5 de 7 en triples el conjunto de la CB. 5 de 7. Contraataque, Presley pone la directa y Mannion solo puede hacer que apartarse. 52 a 30. No sabían los italianos que esto iba en serio, a pesar de que anoche fueron advertidos de que aquí se trata de exhibirse, de dar espectáculo, de tomárselo en serio y no de venir a pasar el fin de semana. No compitieron en el concurso de mates y hoy están absolutamente desbordados. Como lo están desde que han llegado a Madrid por la organización de este All-Star, que no tiene nada que ver con la pachanguita que se organizan ellos allí en Italia, sin ningún tipo de fiesta ni por delante ni por detrás. Van a jugar el partido como el que va a jugar otro día cualquiera. El listón lo han puesto muy alto. El año que viene es en Roma y tienen que organizarlo. Va a ser el listón organizativo y de seriedad y de bienhacer que ha plasmado aquí, como es costumbre, por cierto, hay que decirlo así y no hay que esconderlo, como es costumbre en la CB, les ha puesto el listón altísimo a los italianos para el año que viene. Es preocupante esa organización el próximo año, la devolución de visita en Roma. Juega Chandler Thompson, lo hace con el recién incorporado de la Miri Perasovic, Harold Presley, el balón para Oscar, puso la mano, falta personal, Regis Leiter. 6'39 para el final, 52'31, más cambios. A ver si que volverá a Tigre. No, este todavía no había entrado. Es English, llegó en la temporada 82'83 a Caserta. Y después de 7 años cambió, de 8 años cambió a Pavia, que es donde está jugando ahora. Curioso el detalle que después de 8 años en los que tuvieron opción en varias ocasiones de ganar el título liguero, fuera la temporada que él marchó, fuera la temporada que él marchó, precisamente el año que el equipo de Caserta conquistó el Scudetto italiano. Bueno, no deja de ser significativo también, por lo que muchos dicen que a veces tener un gran anotador que asuma mucho el juego, pues es bueno para hacer muchas cosas, pero no para quedar campeón. La falta personal de Cadillac Anderson, que se estaba agarrando en el aro y a la vez tocando el cuerpo de Slater, pero se la queda Oscar, que es una clara demostración de que el problema que tenían en Caserta es que mientras solo hubiera un balón, lo tuviera siempre, así no se podía ganar la liga. Posiblemente ha ido por aquí un poquito la historia. 54-33, Menion. Falta personal de Berasovic. Primera falta personal de Berasovic. Convirtió el primero Dani Lovic. Este jugador que estuvo dos años descalificado, desde el 86 al 88, no pudo jugar por unos incidentes que se produjeron cuando él era jugador del Bosna, a finales de la temporada 86. Pero que después en su vuelta con el Partizan ha conseguido dos copas, una liga, una Copa Korak y una Copa de Europa. Un jugador muy joven, eh, además. 22, eh. 22. Espectacular, Krobsson. El rey del mate tenía que hacer un mate, lo observen. Espléndido. Réplica de Oscar, que ya ha anotado un triple en la otra canasta. Juega Presley. Perfecta la asistencia para Savic y falta personal de Anderson. La actitud de Anderson, como la de Tiguel y algún otro jugador ya veterano resabiado de la NBA, es de absoluto pasotismo. Sí, no creo que vaya mucho con ellos. No obstante, quiero insistir en ello también, la gran dificultad estriba en que quizá la puesta en marcha para el partido, pues no la han tenido al nivel que el conjunto de la CB ha dispuesto. Y por ahí ya empiezan un poquito los problemas que los van a ir arrastrando, salvo novedad, durante todo el encuentro. Yo, sinceramente, veo mucho más predispuestos a los jugadores de los equipos españoles que no a los jugadores de los equipos italianos, salvando algunas honrosas excepciones. Buen movimiento de Wormann, el balón para Anderson. Ha recibido un tapón de un hombre que acaba de entrar, Barrow. Ah, de Barrow, de Barrow. Terasovic, el balón que corta Chang de Alfonso, que no consigue machacar porque se le cruzó un rival, pero ahí está rápida la canasta de Barrow. Jugador del Dic-Berogán. Ahora también el Dic-Berogán, dos hombres en pista. Terasovic acompaña al americano, Barrow. Oscar, que no anota, Savic se hace con el rebote, saca el balón para Presley, desborda la defensa y culmina la acción de nuevo Kino de Barrow. Nuevo tirón, faltan cuatro y medio para el final. Y el conjunto de la CB lleva 62 puntos conseguidos. Pues puede haber un tanteo de escándalo. Puede haber un tanteo de escándalo. Es decir, fíjate el promedio, pues puede rozar los 71, 72 puntos al final de los primeros 20 minutos. Eso es de escándalo. Se sienta Oscar, vuelve Polko. Está bien porque además hay mucha gente que ha venido de Italia, periodistas, directivos, miembros de la Lega. Y durante mucho tiempo se ha visto con un desprecio, con mucha soberbia, desde Italia el baloncesto español. Y siempre se ha pensado allí que lo que se hacía en España era un sucedáneo de lo que se podía ver en las pistas italianas. Creo que si aún quedaba alguna duda, en este fin de semana se habrán ido dando cuenta de quién manda en Europa ahora. Sí, posiblemente no podemos hablar solamente de un aspecto deportivo. Es posible que incluso podamos recibir un aspecto de organización. El trabajo común que han tenido los clubes italianos y españoles esta mañana, pues también ha dejado entrever que la organización española... Ellos no se aclaran. No lo sé si ellos no se aclaran, pero lo que está clarísimo es que parece ser que los clubes españoles están cada día mucho más consistentes en todo su trabajo. Y por supuesto también... Mira lo que ha hecho Thompson, perdona. El visto envió el balón contra el tablero para recogerlo el mismo y en el contraataque vuelve a salir Thompson y si no se hubiera pasado de frenado hubiera más recado. Pues eso que decía, que ayer incluso los entrenadores también pudimos trabajar con ellos. Nosotros tenemos constituido un comité profesional desde hace tiempo, tres años que estábamos trabajando con ese ámbito. Y ellos prácticamente están en gestación. Yo creo que está bastante claro que el baloncesto español a ese nivel, el baloncesto profesional desde la Liga ACB, pues tiene una consistencia realmente tremenda. Y que ya podemos empezar a mirar ambiciones y parámetros un poco más lejanos. Hablo del otro lado del Atlántico para ir a aprender. Y ya quizá los italianos nos han quedado, pues no voy a decir por debajo, porque esto no se puede decir. Pero que es una liga profesional que nosotros tenemos ya una muy buena y superada posiblemente a la italiana. Las acciones espectaculares se suceden. Y ahora tiros libres para Anderson después de la primera falta personal de Parrots. Convierte el primero. El jugador del Fonola, Caserta. Y también el segundo. Y ahora es sustituido por Gorilla Dawkins. Todavía casi cuatro minutos para llegar al descanso. Y ahí están los 64 puntos que ya han anotado los jugadores del equipo ACB. A canasta por minuto, que es un porcentaje normalito, el equipo del ACB llegaría a los 70 puntos. Creo que no dejaría de ser una marca fabulosa. Ahí van a perder el balón. Se lo lleva Menion. Dan Ilovi. El esfuerzo de los entrenadores italianos era encontrar un quinteto que dé voluntad al juego que quieran imprimir. No solamente hombres que se quieran pasear. Eso ha sido una falta como una catedral. Menion, pero ahora parece que hay un interés por equilibrar un poco la situación. Le ha dado un golpetazo ahí, pues el árbitro italiano que estaba de cola, pues se lo ha tragado y no le ha dejado pasar. Perasovic para otra persona, Danilo. De Danilo. Es un uno más uno para Perasovic. Y hay un nuevo tiempo muerto. Con 46, 64 y 2, 57 para la conclusión de un primer tiempo que creo está respondiendo Perasovic. Otro jugador que tiene de todo. Este hombre ha sido tres veces campeón de Europa. Ha ganado la Liga de Croacia, la de Yugoslavia. El Mundial de Argentina y el Eurobasket del 91. Casi nada. Jugador que siempre ha vivido por debajo de las grandes estrellas que esos equipos yugoslavos presentaban. Pero que siempre ha sido un jugadorazo efectivo, sólido, continuo y tremendamente interesante. Yo creo que ha hecho en lugo un gran fichaje con él. Ahí está. Ahora no anota, rebote para Slater que se pasa en el toque final y recupera a Savic. Además, Perasovic, mientras vemos la acción que acaba con rebote para Dawkins, Perasovic además tiene dos medallas de plata, las de Seúl y Barcelona. Toma, gorro. Se ha quedado un poco atascado ahí Danilo Vich. Y el volador Thompson lo esperaba. Atiendan esa imagen. Qué exhibición de Thompson. Además, como él se queda colgado en el aire siempre, triple. Hasta su propio brazo le molestaba. Su cuerpo ha subido, se ha quedado y el brazo iba dando vueltas para ver por dónde Danilo Vich intentaría tirar. Triple de Albert English. Un jugador que fue máximo anotador universitario en la segunda división en el año 90. Machaca. Barros. De compañero a compañero. Se lo ha dado hecho, ¿eh? Vaya codazo de Gorilla Dawkins a Barros. Como Gorilla Dawkins entre en acción con los codos. El balón se lo manda a English. Muy apurado en la línea lateral. El lanzamiento. Savage. Gorilla Dawkins que le reclama a Fajardo algo. Presley, ahí está Barros. Fantástico el balón. Como Dawkins ha bajado. Claro, fantástica la visión ahora de Harold Presley. Dejándole ese balón. 1'16", 1'15", ahora para el final. Y 69'49". La lucha es terrible, ¿eh? Dawkins y Barros pueden calentar el partido. Tan picados porque además se llevan hablando en un tono no... Ahora se van a saludar. Ahora Dawkins va y le dicen, sí, sí, chaval, estás trabajando muy bien, pegándome mucho. Pero vete con cuidado porque te voy a sacudir un mamporro, ¿eh? Vamos a poner las cosas en su sitio. Y el sitio es que yo ya tengo 35 años y tú estás empezando. Y tú tienes 23 y te queda mucha tela por cortar. Savage. Perasovic arrastra la defensa. El balón llega a Chalder Thompson, que además es un gran tirador. 71. Y se llega a los 70. 71 para ser exacto. Volkov, ahí ya no le pueden hacer nada. Bueno, le han dejado bastante libre también. Con mucha posibilidad para entrar. Primera parte muy, muy distraída. Especialmente los primeros 10-12 minutos de partido. Barros. 30 segundos para la conclusión. El balón para Mannion. Se le fue de las manos. Y el público que la está gozando porque además gana su equipo. Mensaje para Ricardo Ebi. Ahí ven a Perasovic jugando de base. Sí. En algún momento tiene problemas en ese sentido, ya sabe. Y bueno, amigo Ricardo. Savage. Borrox. Es la última acción de este primer periodo. Falta personal de Borrox, que ha hecho 3 ya. Es fuerte, es fuerte el jugador, ¿eh? Observa el bloqueo. La verdad es que en esa imagen no se mueve ni un centímetro. Borrox. Pero es su gran fortaleza la que hace desplazar. Perfecto. Danilovic ha llevado el balón hasta las manos de Dawkins. Para completar de forma espléndida este primer tiempo. Con un resultado de 72 a 56. Y Ignacio Calvo creo que tiene la oportunidad de dialogar con algunos de los entrenadores italianos. Sí, estamos precisamente con el entrenador del combinado extranjero de la Lega. ¿Qué está pasando, señor Bucchi, en esta primera parte? Paliza. ¿Faura a los españoles? Los españoles juegan bien, con tranquilidad, con calma. No queremos hacer todos una buena figura. Acceleramos las cosas. Rischamos, como sucede, de prender contra los pies fáciles y de hacer tiros difíciles. ¿Qué les va a decir a sus jugadores en el vestuario para arreglar esta situación? La mentalidad y para una buena partida. Muchas gracias. Alberto Bucchi explicaba los problemas. Ha producido un hecho curiosísimo. Los jugadores de la Lega no pensaban ni calentar para empezar el segundo tiempo. Estaban tranquilamente sentados en el banquillo. Dino Raja hablando con nuestro compañero de la Rai, que ofrece esta transmisión para Italia. Y ha sido Ricky Winslow quien les ha pedido que, por favor, se levanten, hagan algo, se muevan, que activen sus biorritmos, que entren un poquito en acción. Las palabras de Alberto Bucchi en el descanso, en la entrevista de Nacho Calvo, creo que eran significativas. Se están haciendo las cosas con precipitación, se está tirando mal, no se rebotea y tal. Pero sobre todo, a la pregunta qué les vas a pedir, pues les va a pedir más concentración, más motivación para esto. Porque en definitiva es un poquito el tema fundamental que deben superar cuanto antes los jugadores para seguir en una buena dinámica de espectáculo en este compromiso. Dominio extraordinario, por cierto, a nivel estadístico, dominio extraordinario en el aspecto reboteador. O sea, una cosa es que el porcentaje de tiro del equipo del ACB esté sobre el 54%, sobre el 49% en el equipo italiano. Pero luego hay un aspecto que es, creo yo, más factor del deseo que de otra cosa, que es el tema, el rebote, donde la diferencia es abrumadora. 32 para el combinado español, 17 para el combinado italiano. De los 32 de los jugadores del ACB, 15 han sido en ataque. Donde quiero insistir en ello, el rebote, especialmente el ofensivo, es un factor de deseo. ¿Todavía hay alguna oportunidad de hablar con alguien más, Ignacio Calvo? Vamos a ver si podemos dialogar un instante con Kevin Pritchard. Aquí tenemos a Kevin Pritchard, por favor, Kevin. ¿Cómo te disfrutas el match? Oh, sí, es un montón de divertido. La gente está genial, están en él, y estamos ganando hasta ahora, así que eso es importante. Kevin Pritchard es el ídolo del Cáceres. Decía que le está gustando mucho el partido, que el ambiente es extraordinario, que su equipo está ganando y que está jugando bastante bien. Muchas gracias, Kevin. Gracias. La opinión de Pritchard que se lo está pasando bien, como cualquiera que esté asistiendo a este partido, porque realmente se están viendo bonitas acciones en él. Empieza la segunda parte con Turner, Middleton, Arlauca, Sabonis y Winslow en el equipo del ACB. Consigue la canasta Middleton. Especialmente solo un cambio en comparación con el cinquete inicial del partido. Starne en el ocupado lugar de Pritchard. Mientras que la Lega juega con Raja, que ha perdido el balón. Allá va Middleton. Y uno de los italianos ha bajado a defender. Qué vergüenza. Tiguel. No me está gustando esta imagen, ya no me está gustando. Creo que deben poner un poquito más de énfasis, porque una cosa es protegerse, como decía Lolo, que es posible para alguna posible lesión, pero otra cosa es prácticamente sin querer correr para atrás cuando pierdes un balón. De tres, Tiguel, que falla, toca Arlauca, controla, sale el equipo del ACB en contraataque. Qué bonito el balón de Arlauca. Cácero pasado para Saboni. Los están bailando. Se la tragaba Turner, pero ha visto por el retrovisor que llegaba un gigante llamado Saboni. Ahí lo tienen ustedes. Y ha tenido tiempo de darle esta asistencia. Por el equipo de la Lega recompongamos el quinteto que saca en esta segunda parte. Está Djordjevic, Dawkins, Raja, Dey y Tiguel. Hay bastantes cambios respecto a los cinco que empezaron el partido. 56 tiene el equipo de la Lega, 78 el del ACB. Las defensas en este caso, en este tipo de partidos, normalmente... Bonita ahora, muy buena. Sí, ahora ha jugado muy bien, continuidad y buscando con aproximación siempre el mejor hombre situado. Al final, pues, este tipo de acciones termina en un mate. Iben Corrach ya se atrae al último defensor Saboni y deja solo a Dawkins. Decía que las defensas normalmente en este tipo de compromisos se mantienen durante todo el encuentro, en nombre a hombre, en defensa, en marcaje individual. Winslow, recibiendo la falta personal de Djordjevic. Un pase de Saboni, ¿qué te ha parecido? Un pase así de bolos a la remanguille. Atravesando una defensa zonal como bastante dormida, casi como estaba Inglis. Sí, 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 para llegar ese pase, pues, como ha llegado a Winslow. Pues, Winslow, que mejora su aportación anotadora en este partido, que no estaba siendo muy elevada, lleva tres puntos, y otro balón para el equipo de Lazio. Sí, jugando dos hombres atrás, Tarner y Winslow, que buscan bloqueos interiores. A Sabonis le llegan los balones perfectamente y sin despegar los pies del suelo adentro. Qué lujo tener a este hombre en un equipo. Si además el equipo se acompaña con hombres como Arlaucas, Winslow, Middleton o Tarner, qué lujo de equipo. Arlaucas, sale trompicado, continúa a una mano, balón, salto entre dos, entre Ricky Winslow y Dawkins. Aquí más que un problema de estatura será de envergadura, porque Dawkins casi hace dos. Bueno, Ricky Winslow es el que empieza los saltos en los partidos de estudiantes, por algo será, tiene muchos muelles. Pero ha estado más hábil Dawkins que no ha necesitado saltar para llevarse el balón. English de tres. Él va de tres en tres. Lleva dos. Sabonis, la asistencia no llega a Winslow. Day. Sabonis con esos brazos largos corta. Diorjevic y ahora en el rebote está en todas partes y ahora encima saca este balón. Para que Joe Arlaucas marcha. Marca de la casa, Joe Arlaucas. Parece que va a meter hasta el codo. Vean ustedes. El pase. Se inclina hacia adelante. Triple. De dos, de dos. Le dan la canasta a English. Sabonis que ya ha dado otra asistencia a Arlaucas. El balón lo toca a Turner y lo recupera. Se juega al triple y adentro. Desbordados en todos los conceptos los jugadores que representan a la Lega. Yo creo que no debían estar muy pendientes del partido. Pienso que en la dinámica, en sus compromisos de este tipo de espectáculo, no al estar en la Liga Italiana, que es más, pues, sí, una fiesta, digamos, incluso el partido, no pensaban que el combinado español fuese a ser tan ambicioso en cuanto a sus expectativas en el compromiso de hoy. La selección italiana, por cierto, está jugando como lo están haciendo todas las selecciones, aprovechando esta semana de impas los partidos del pre-europeo. Y ayer ganó a Eslovenia 89-80. Cuando hay otro pase largo. Bueno. Qué pase de sabones, extraordinario. Si ya en la primera parte había hecho uno, este desde debajo de la canasta a debajo de la otra canasta, más distancia imposible ya. Solo puede ser sacando de fondo. Qué bonito cómo ha acabado Arlaucas para Winslow. Efectivamente, ha renunciado al egoísmo de lanzar en mala posición para dejársela a Ricky Winslow. Inglis, que continúa intentando triples. Winslow, Arlaucas, adentro. Se está poniendo las botas, Arlaucas. Y Djordjevic se empieza a enfadar porque es el único que baja a defender. Ahí lo ven en la imagen. Y ya está harto de tener que ver estas jugadas y encima sacar de fondo mientras sus compañeros están peinando en la otra canasta. En su cuenta kilómetros particular lleva bastantes más que el resto de compañeros. Bastantes más, sobre todo hacia atrás. Hacia atrás. Bajando para simplemente recoger ya el mate que han hecho los jugadores contrarios. Dentro Inglis, que es el que está aportando puntos ahora. Buena segunda parte ahora de Alec Inglis. Muy bien. Vean cómo cambia de mano en el último instante para azafarse del tapón y la saca por el lado derecho. Gran diferencia ahora canasta de Dale entre el core norense que vimos en la segunda jornada de liga contra el Barcelona con muchos problemas y el que ahora tiene a Thompson, a Chandler Thompson y a Turner en plena forma. Canasta de Middleton. El partido es entretenidísimo. Canasta de raya. Ahora suceden con mucha efectividad también por parte de los hombres del combinado italiano que están lanzando con pocos segundos de posesión, consumen poco tiempo y además con buena efectividad. Están metiendo prácticamente cinco de sus últimos siete ataques. Lo que ha hecho ahora Turner todavía es más increíble. Pues si el pobre George Viz, que el único que hace es bajar a defender cuando le toca jugar en uno contra uno en defensa frente a Turner, le hace eso. Quedan casi catorce minutos de partido y el equipo del ACB ya tiene noventa y siete puntos. Y ahora se produce un tiempo muerto con noventa y siete a setenta y tres. Tiempo muerto para la mascota más famosa, un baile de nada, el corrido de los peines almas. Si te esfuerzas al máximo, si tu ambición es ganar, confía en Aquarius. Porque Aquarius está con los deportistas que alcanzan el éxito. Como Fermín Cacho, Javier García Chico, Daniel Plaza, Antonio Peñalber y los demás componentes del equipo olímpico español que han confiado en Aquarius para ganar, para estar entre los mejores, para llegar a más. Aquarius para llegar a más. Todavía en el tiempo de descanso, que es aprovechado una vez más por el Gorila de los fans de Fénix, para hacer de las suyas y hacer disfrutar al público. Comentábamos eso, que Italia había ganado a Eslovenia 89-80 y en esos partidos del pre-europeo, ha llegado hasta lo más alto del pabellón del Gorila, en esos partidos del pre-europeo, Inglaterra ha ganado a Rusia 75-71, los rusos que ya no juegan unificados y que van a tener muchos problemas quizás ya jugando por libre. Y en otro partido se ha producido la noticia más dramática en un Polonia-Portugal, cuando el jugador polaco Tomasz Janskowicz del Les Poznań en una entrada a canasta se dejó un dedo enganchado en el aro y se lo arrancó de cuajo. Ha perdido el dedo porque la habilidad de los médicos que le atendieron, todo lo que se les ocurrió fue coserle inmediatamente en lugar de intentar un injerto. Lanzamiento de Anderson, el balón lo tocan varios jugadores, Volko, falta personal de Winslow, va a volver a la pista el número 13 Terry Teagle, se sienta Alexander Djordjevic, también volverá Presley, Volko anota un punto más, y vamos a ver qué más nos ofrece Turner y Sabonis, que nos ofrecen en su repertorio. De entrada los entrenadores españoles son conscientes del espectáculo que está dando el quinteto que hay ahora en pista. Buen rebote de Anderson. Y lo mantienen, pese a que se han jugado ya siete minutos de esta segunda parte. English continúa en su recital personal y en segundo tiempo, está ganando algunos puntos para intentar convertirse al menos en el mejor jugador de su equipo. Teagle. Supongo que los espectadores sabrán que el mejor jugador del partido, el que se designe como tal, se le regala un coche. De premio. Otro coche ha sido sorteado en el descanso del partido entre los asistentes. Y habrá un espectador que se da con algo más de lo que ha traído a su casa. Arlaucas, Presley, puerta atrás, dentro. 99 puntos. Cuando quedan 12 minutos y medio, la próxima canasta del equipo del ACB superará al centenar de puntos. Y seguramente será muy celebrada por el público. Sabonis, Presley, Arlaucas. Pues mejor forma de llegar al fiel. Yo no la sé. Se levanta y se desespera Bucci porque tres de sus jugadores ni han bajado. En el último tiempo muerto solicitado, sus gestos eran realmente claros. Yo no oía desde aquí lo que decía. Pero sus gestos eran claros, señalando constantemente hacia el alto, hacia el marcador, pues con una clara indicación de la que la diferencia, eso no podía ser, no podía ser permitido bajo ningún aspecto ese tipo de diferencia, desventaja que están llevando en el marcador. 101, 77. Ahora hubo tres segundos de Middleton que además había empujado a un contrario para capturar el balón. Sabonis se anticipa. Está recuperando muchos balones también Sabonis. Ahora gran error. Y lo aprovecha Golko. Buscan la velocidad y eso a veces conlleva algún tipo de error. Sí, la velocidad a veces mal entendida lleva a la precipitación y esos errores han venido por ese camino. Se sienta Middleton, donde entra Reggie Slater. Sabonis le pide una continuación a Presley. Era difícil. Tigel. Ahora sí que han aprendido la lección. Algunos han bajado rápidamente. Pero Tarner es el más rápido. El más rápido y el más habilidoso de largo. André Tarner. Fíjense ahora por el otro lado una jugada similar a la anterior que habíamos visto que terminó con su mano derecha. Ahora es capaz de hacerlo también con su mano izquierda. Y este jugador, André Tarner, mide 1,80. Y está camino, camino, camino de llevarse el coche. No sé por qué me da eso. 18 puntos. Bueno, como el coche es pequeñito... No, este año es un poquito más grande que el del año pasado que tuvo tantos problemas Sabonis para entrar. Bueno, es un buen vehículo y seguro que lo agradecerá. Lo que pasa que llevárselo para Orense a lo mejor... Pero está haciendo un gran partido en sus intervenciones del primer tiempo. Así ya lo demostró. Ahora más una parte está conduciendo bien al equipo. Además está culminando sus acciones individuales de forma muy bonita, espectacular. Un jugador que nació en Memphis, Colorado. Estudió en la Universidad de Memphis. Fue apenas un número 69 en el draft del año 86. Lo hicieron los Lakers donde no jugó. Y si explicáramos dónde ha llegado a jugar prácticamente necesitaríamos una transmisión entera. Porque es un compendio de compras y ventas las que ha padecido este jugador antes de venir a Europa. Pero así por encima, digamos, que aparte de ser elegido por los Lakers ha estado en los Celtis, en los Rockets, en los Bucks, en los Clippers, en los Hornets, en los Sixers. No ha llegado a cuajar en ningún sitio. Y a lo mejor es que le sobra un poco de nervio. Bueno. Pero hoy está haciendo grandes cosas. Yo creo que es un jugador que, si bien en ese partido que te has comentado antes que ofrecimos por la 2, Core en Barcelona, no estuvo, pues digamos, muy brillante. Yo creo que es un jugador que cuando consiga entender el tipo de baloncesto que se necesita en Europa, pues que seguramente será capaz de entenderlo, podrá, y seguramente ya está dando de sí, podrá dar de sí todo lo que realmente lleva dentro. Es un jugador que pienso que puede llegar bastante lejos y llevar bastante más lejos a su equipo. Contraataque con Volkov, que en las últimas acciones se está anotando con comodidad. Se ha sentado Sabonis y ha entrado Savic. Arlaucas hace ahí una jugada de fantasía, va por su rebote, no lo captura. Contraataque con Pace Mannion, que asiste a Tiggel, que llega por el carril de la derecha. Ahora me da la sensación que el combinado de la liga ACB, aunque ahora Turner recibe las instrucciones de sus entrenadores de ralentizar el juego, el combinado de ACB había iniciado lo que los italianos han jugado toda la primera parte, un poco a precipitarse acciones individuales y prescindiendo del buen trabajo de conjunto que habían atesorado durante los primeros 20 minutos. Eso les ha llevado a cometer errores y a propiciar contragolpes de los jugadores de la liga italiana. Anotó Savic, rebote de Presley primero, pero al final de Volkov, falta personal del que está en el suelo, lo ha visto el árbitro italiano. Hay un nuevo tiempo muerto cuando quedan todavía nueve minutos y medio para el final con 107.88. ¡Gracias! 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 ¿Italiana? Gallega. Francesa, gallego Canadiense, gallego Holandesas, gallegas Gallego, gallego Algo se mueve en Galicia que rompe tópicos Productos gallegos, el desafío de Galicia El lanzamiento de Tigel, el balón que no entra, rebote de Anderson, se le fue de las manos Poco más de 9 minutos, se mantiene el 107-88 19 puntos de ventaja para los jugadores de la CBN Tarner, aro pasado, ya hubiera sido demasiado... Pues sí, metido en ese racimo de jugadores que le esperaban para ataponar hubiera sido demasiado Anderson, ahora sí, culmina bien lo que antes no había hecho Y era aprovechar un buen pase, antes se le había ido ingenuamente de las manos Ahora no, ahora corre el contraataque por el centro, la asistencia de Pace Mannion Le deja en una buena acción para meter ese match Savic, y el balón no llegó a Presley Quieren adornar sus jugadas los hombres del ACB Pero recuerden los finales que tienen los jugadores que intervienen en la Lega Italiana Y los 24 puntos han quedado en 17 con posibilidad, ahí está de 15 Machacó Tigel Ya saben que en Italia los partidos con que tuvieran 10 minutos ya sería suficiente Porque no empiezan a jugar hasta que quedan 10 minutos Y esto está empezando a suceder en este encuentro de hoy Vaya gorro se ha ganado de parte de Anderson ahora Slater Yo me atrevería a decir que ahora el combinado español está abusando del individualismo Y no están sacando buen rendimiento de sus acciones de ataque No sé, extrañamente, puesto que en la primera parte han tenido una dinámica totalmente distinta Extrañamente, insisto, ahora están jugando muy por libre y con poca efectividad Se sienta Arlaucas y entra Thompson Se prepara también Oscar Pero antes le quieren dar algún tipo de instrucciones Y le han hecho volverse a sentar al lado de los entrenadores Savic, dentro 109 Ha bajado un poco la efectividad pero todavía tienen tiempo para llegar a los 130 por lo menos Tarner No ha podido culminar pero el balón vuelve a ser suyo Y adentro Qué partido está haciendo Tarner Autor ya de 20 puntos Máximo anotador Sí, sí, Máximo anotador está haciendo un compromiso muy interesante Decidido, valiente e incluso tenaz en su trabajo defensivo Que le vayan matriculando el coche Ahora es cambiado Pero su buena faena ahí queda Pública se lo reconoce, sus compañeros Los entrenadores de pie ahora lo reciben en el banquillo Como señal inequívoca de reconocimiento a ese buen hacer de Tarner en el partido de hoy Tiros libres para Tiguel Tarner ha sido sustituido por Perasovic Algo más de 7 minutos para la conclusión Juega Thompson El balón para Anderson Ahí ha forzado mucho la situación Con la toalla Triple que no entra Balón que queda suelto Jugará la ACB 7 minutos exactos ahora 111.96 Al término de este partido Les ofreceremos un resumen De lo que fue ayer El concurso de triples y mates Puso la mano Tiguel Impidió el pase de Thompson Presley Slater A tabla Él mismo en el rebote Ahí hay una falta personal Luego ya viene el tapón La falta es de Anderson Presión ahora Parece que empiezan a presionar algo más Están defendiendo mucho más en esta segunda parte Es verdad Junto de la Lega Italiana Y eso le está dando bastante fruto Ha incentivado la reacción en el conjunto español Cuando un equipo defiende muy agresivamente A veces produce que el rival Se atolombra un poco en las acciones de ataque Y busque más situaciones individuales Yo creo que es lo que le está pasando al equipo del ACB Que ve como poco a poco están perdiendo Pues continuidad en su juego ofensivo Y ahí empieza a resentirse todo el esquema general De equipo Que llegaban definido en el discurrio del primer tiempo Me está gustando un poco más El conjunto de la Liga Italiana en esta segunda parte Vienen de muy atrás Porque se habían dejado Atrapar una ventaja de hasta 26 puntos Pero todavía tienen tiempo Cuando menos Para incordiar en la victoria del equipo del ACB Y no facilitársela como estaba pasando hasta ahora Se queja Volkov ahí en la lucha que mantenía con Slater Está muy acelerado creo el jugador de la Real Huesca Prácticamente cuando le dan un balón Ya no se desprende de él Busca acciones tan arriesgadas como esta Está sufriendo un dos contra uno Y él sigue buscando el lanzamiento Se ha sentado Volkov con sus dos faltas personales Ha entrado Dani Lovic Está empujándose la lucha por el rebote con Savic Están los dos bromeando No hay rebote porque el tiro libre entró Y en esta jugada podría llegar a los 100 puntos el equipo de la Liga Oscar Le ha exigido Gucci en una clara recriminación Recupera Anderson Se va a poner el equipo de la Liga Puede ponerse a 10 puntos Sí porque la canasta es válida Y habrá un tiro adicional Reconstruye su equipo el combinado español Ahora va a ir en serio Los últimos seis minutos van a ser de verdad Sí, sí, parece ser que todo el mundo después de este tiempo muerto Podemos ver realmente la verdad de este partido Hay una larga lista de jugadores como veíamos con tres faltas personales Y parece ser que va a volver a entrar en juego Sabonis También se prepara Turner Turner es el máximo anotador con 20 puntos Volkov que se acababa de ir al banquillo 17 Y ahí tienen al Gorilla Al que no se le puede negar el que es un gran atleta Anderson que ahora tiene en sus manos la posibilidad de acercar a su equipo a la barrera Importante de los 10 puntos Pero claro, para eso hay que llegar a largo Estoy absolutamente sorprendido del rendimiento de este jugador Que le he visto perder balones Le he visto fallar jugadas Ahora le veo tirar un tiro libre Y la hecha fuera Y en fin Todo confluye mucho con la opinión que hay en Caserta Al respecto del rendimiento de este hombre Está muy por debajo de lo que querían y lo que esperaban Eso debería ser Dice el árbitro que estaba de cola El italiano Colucci Que subía el balón Y que lo dan por legal el tapón Pues... Ha afinado mucho, eh No es ahora desde aquí como mejor se ve Quizá en la toma primera Estaba bien Pero fíjate si será el momento La verdad que incluso los jugadores empiezan a protestarle a los árbitros Ahora veía a Pace Menion como le pedía 3 segundos de sabones en la jugada anterior Ya que hay mucha más voluntad Para resolver Con victoria Por parte de los dos bandos El compromiso Tiguel Falta de Thompson Vamos a ver si se había levantado más allá del 6'25 No, dos tiros Dos tiros No, aquí se ve mejor Estos compromisos Momentos de compromiso Lolo Sainz y Miguel Ángel Martín Sitúan a Turner Perasovic Thompson Barros Sabonis Mientras Bucci y Messina Pues dejan en pista Danilovic Tiguel Oscar Smith Pace Menion Y Anderson Que hace falta Porque tenía bloqueado el brazo de Sabonis No consentía que este lo levantara Y esta es la séptima de equipo En esta segunda parte Ahora ya están los dos equipos en los lanzamientos Barros Busca Sabonis Este se apoya en la tabla Y a la segunda con más facilidad Anota Se enfrenta Anderson con el árbitro italiano Que prácticamente Se le ha tirado encima Y le ha dado un empujón Y le ha mandado a la otra pista Se lo ha sacado con la misma Con el mismo ímpetu con el que Anderson se ha dirigido a él Oscar de tres Ahora están en los diez puntos 117 107 Y quedan cinco minutos Esa sí es una distancia recuperable Barros que se queda mirando A Danilovic ¿Y de qué manera? Porque la infracción ha sido muy posterior a la señalización del árbitro Ahí Ahí es falta Oscar comete la falta Ya se ha señalado El jugador americano Del Berogán Intenta el mate Y Danilovic Le sacude Barros que Ha acabado la primera parte Con diez puntos Como segundo anotador Del equipo del ACB Ahora está en once Y ya en doce Está teniendo un buen comportamiento Además ha capturado cinco rebotes 4.50 para el final 107 119 Regal Falta personal De Sabonis No De Chandler Thompson Ahí es la falta Ya ha sido 119 109 Ese es un margen Que han conseguido Llegar a él No obstante Supongo que el siguiente objetivo Ya debe ser Reducirlo Porque no pueden estar Mucho tiempo Paseándose por esa desventaja De diez puntos Cuando el tiempo que Falta es tan poco Perfectamente Ha visto Johnson a Barro Se ha enfadado Alberto Bucci Con el colegiado italiano Por no pitar tres segundos En esa posición de Barro Se comete la cuarta Y es cierto que Oscar Smith Ha asumido absolutamente Toda la disposición ofensiva Las decisiones ofensivas De su equipo Ya no hay mucho tiempo Para jugar Con tres, cuatro pases Prácticamente Hay que decidirlo En la primera opción De ventaja Que dispongas Para trabajar En uno contra uno Anota Oscar Barro es un jugador Que empezó El año en Pistoia En el Kleenex Pero en el Kleenex Dos meses Fue sustituido Fue sustituido Curiosamente Fue un relevo táctico Puesto que trajeron Un hombre pequeño Exterior Es decir Que no fue Un bajo rendimiento Sino el intento De cambiar un poco La estructura De equipo La alta personal De Dani Lovic Cuatro minutos Y algunos segundos Milchandor Thompson En la línea De tiros libres No lo convierte Lo falla En un momento delicado Danilovic Falta personal Terasovic Un juego muy incisivo El de Danilovic Siempre yo he tenido ocasión Ahora en Boloña De entrenar Con su equipo La Nori Y normalmente Busca este tipo De acciones Luego en el aire Generalmente abastece A un compañero Mejor situado Pero es una característica Muy clara En el juego De este Joventísimo jugador Danilovic Que ahora pues También pierde la opción De uno más uno Para su equipo Ya estaba Tarnel Está en todos los sitios Este ataque Es interesantísimo Para el desenlace Del partido Por ver si consigue Acercarse más Todavía al equipo De la Lega Están explotando poco El tiro De Pace Mannion Que mal Tigger Además ha hecho falta Ahora incluso El americano Pace Mannion Se enfada Con su compañero Porque estaba solo En una esquina Con posibilidad De recibir ese pase En lugar de complicar La acción Como la complicó Tígado Jugada de uno más uno Para Arvidas Sabonis Dentro No desperdicia Los tiros libros Arvidas Sabonis Muy acostumbrado A tener que lanzarlos Por la gran cantidad De faltas Que reciben En el discurrir Un partido Menion Para Danilovic Falta personal De Perasovic Aunque en el límite Entre sí Empuja El atacante O el defensor 3'37 3'37 Le costó entrar A ese balón Insisto Insisto en que han llegado Bien de tiempo Todavía A reducir la desventaja 10 puntos Pero allí han estado Y están ahora De nuevo Demasiado Demasiado tiempo No han conseguido mejorar El equipo De la liga La CB Ha estabilizado Su juego Antes lo digo Antes se hace Una barbaridad Ahora sí Es un momento delicado Y ojo Porque consiguen Ahora por primera vez Después de intentarlo Sucesivas veces Bajar de la mítica Diferencia O desventaja De 10 puntos Vamos a ver Cómo reaccionan Psicológicamente Los dos equipos Vemos a Alberto Gucci Y la imagen Presionando a sus hombres Para trabajar mejor En defensa Se quedó solo Sabonis Pero eso es imparable Patada del entrenador A una de las vallas Publicitarias Era la primera vez Desde el minuto 3 De partido En que el equipo De la liga Estaba a menos de 10 puntos Del equipo de la coja Sabonis Ese pase Lo va a cortar Mania Para 3 puntos Sabonis Muy bien Turner Le lleva el balón A Parros Que de espaldas Busca la canasta Falta personal De Anderson Que se enfada Enérgicamente Con Bajardo Y se gana La bronca Del público Aparte De su quinta Falta personal Va a ser sustituido Anderson Que continúa Protestando Tiempo muerto Quedan 2 34 125 115 Pues como tú decías Yo creo que es un momento Crítico Interesante Esos 8 puntos Que han conseguido A los que han conseguido Llegar a desventaja Y las opciones Para seguirlo reduciendo Se han diluido un poco Con un par de ataques Desperdiciados Pero queda todavía Dos minutos y medio Para finalizar el partido Es bien cierto Que en esta segunda parte El equipo de Italia El equipo de los jugadores De la liga italiana Han defendido Con mucha más voluntad Se han asentado A su posición En el campo El conjunto de la liga ACB Han extraviado Sus buenas ideas Colectivas Se han limitado Pues prácticamente A ir consumiendo Pocos segundos En cada posición Para intentar Cada uno de los jugadores Luzir un poco más el pelo Y así les ha lucido Ha ido a menos Este asunto Ha entrado Dino Arratia Con quien bromeaba Oscar Y le pedía Un poquito de De interés Para esta recta final Del partido Pero Vamos a ver De lo que es capaz De este jugador De aparente Apatía externa En todas sus intervenciones Entre tanto Sabonis ha igualado A máximo notador Del partido A Turner Ya tiene 20 Ahí está Raya 126 Aunque Sabonis Ha sumado 6 Tiros libres 6 intentados Y Turner Todavía no ha tenido Disposición De ir a la línea Tiros libres No entra El triple De Oscar Perasovic Barrow Turner Ahora hizo bien Enfrenarse Thompson La presión De Tegel Sabonis Se va de raya Ahí hay falta De Tegel Un poco claramente El brazo izquierdo De Sabonis Ahora estaban Comentando Dino raya Y page Menio Con el señor Fajardo A quien Realmente Se había señalado De esa falta Efectivamente Territigo Ha sido El infractor Y Sabonis Que ya Es el máximo Notador Del partido Con 22 puntos Dos últimos minutos Vale la canasta De raya Y además Hay falta Personal De Barrow Que será La quinta Tiene que ser Sustituido Tiro libre Adicional Para Dino Raya Lo falla Han tenido Sus opciones Pero no las han sabido Aprovechar Tampoco Darner Que sabe pelear Todas las bolas Se queja De que la camiseta La lleva por fuera Porque le han estado Agarrando constantemente En este ataque Recupera a Oscar Lanza Manion 128 119 Están otra vez Por debajo Pero ahora queda ya Un minuto y medio Menos Tarnel Recibe la presión De Menion Falta personal Buscaba la falta Rápida Pace Menion Es una de las pocas opciones Que quedaban En este momento Aunque tampoco estoy muy seguro Que sea una opción Muy real Y sobre todo En un compromiso amistoso De este De este nivel Yo creo que Le pasa falta Buscar Aunque Tarnel Si no le busca la falta Puede estar Manejando todo el tiempo Que quiera Cocibe un poco de aire Porque está algo asfixiado El tiro libre no entra Tigel Una canasta ahora de la Lega Pondría el último minuto Más que interesante Oscar Al hierro Segundo intento de Oscar Sabonis Acaba con las esperanzas Del equipo de la Lega Que pase de Tarnel Y canasta Espléndida del Thompson Que jugada tan fantástica Que acabamos de ver Jugada del partido Réplica rápida Que no se concreta Por parte del equipo Ahí está la repetición De la Lega Esta es la jugada De la ACB Tarnel ha conseguido ya Otra canasta Mientras vemos todavía Como Parro Machaca Que jugada Tigel ahora Se ha enfrentado a Sabonis Le ha clavado las rodillas En la espalda Se duele Sabonis Ha hecho una entrada Tigel Con la caballería Por delante Vean Tarnel había conseguido Mientras tanto Otra canasta Se ha puesto en 22 puntos Los mismos que Sabonis 132 119 120 Ahora Todavía estoy pensando En esa jugada tan fantástica Y que salto El de Thompson Para cogerla Y de espaldas Machar Que jugada tan extraordinaria Sabonis Pica el pase Tarnel Ve que nadie le acompaña La nota Y la nota Máximo anotador Del partido 134 121 Danilovic Hay tiempo Para una jugada más Si se saca rápido Tarnel busca el pase Tarnelovic Y dentro del tiempo Arlaucas Concreta la victoria Del equipo Del ACB 136 A 123 Bueno pues es un marcador De auténtico partido De las estrellas Y ha quedado mucho más Arreglado el partido De la segunda parte Especialmente La voluntad La disposición El ardor Que ha puesto El conjunto de la Lega Ha endulzado El espectáculo Y el conjunto De la Liga Machacando Y concretando Esa victoria Ignacio Calvo ¿Tiene algún personaje? Si vamos a hablar Al final de este partido Victoria del ACB Sobre la Liga importante Para vosotros Los jugadores extranjeros De la Liga ACB Esto da Para vosotros Díaz Real Díaz Real Díaz De la Liga es el hecho de que el equipo italiano y el equipo español son los dos topos de la liga y queremos demostrar que el equipo español puede jugar con nadie. Creo que lo que pasó esta noche fue fenomenal. El grupo total jugó excelente. El grupo total jugó lo que pudimos. Tuvimos algunos jugadores increíbles y espectaculares. Y nos sentimos bien estar aquí. Harold decía que para los jugadores de la liga ACB, los jugadores extranjeros, en efecto era muy importante ganar a los extranjeros del ACB para demostrar que la liga ACB es buena y sobre todo para ofrecer a toda esta gente este memorable triunfo. Porque la liga ACB se ha impuesto a la liga italiana. Básquet, hispanish basketball is better than Italian basketball. Bueno, you know, I haven't seen enough Italian basketball to say that, but I know that the Spanish teams can play with any team in Europe. You know, I think that it's definitely one or two with the Italian team. Some days I think maybe the Italians can beat the Spanish team. Other days I say no way. So, you know, it depends on, you know, who's playing, what's going on, how you feel. Thank you, Harold. Thank you. Thank you.